La Secretaría de Relaciones Exteriores y la Embajadora de Estados Unidos han abordado diversos temas y entre ellos se destacan cuatro puntos principales en la defensa de los derechos humanos. A continuación, vamos a escuchar las declaraciones de la Canciller Mireia Agüero. Cuatro ejes temáticos. El primero, el que se refiere a la reforma del sector de seguridad en Honduras. El segundo, nos hizo discutir e intercambiar puntos de vista en relación a temas como la corrupción, la impunidad y lo que son casos emblemáticos en este sentido y los retos en materia de transparencia del gobierno de Honduras. El tema de trata de personas, una preocupación también mutua. Finalmente, hemos tenido un segmento donde hemos revisado los desafíos en el fortalecimiento del sistema judicial. Brindamos también las declaraciones de la Embajadora de Estados Unidos, Lisa Kubiski. Pero en el lado de seguridad, por ejemplo, tiene que ver con capacitaciones, muchas, y con ayuda a algunas operaciones, muchos esfuerzos para la prevención. Esos esfuerzos en prevención están vinculados estrechamente con desarrollo económico y oportunidad económica. Nuestro informe, muy buenas noches.